Amor para mí Eres lo más sublime Por lo que en la vida Yo he de vivir Lo que hace sentir Que sí existe el mundo Por eso te busco Amor de mi vida Escucha mi amor Si hay algo en el mundo Que sea hermoso Eso eres tú Te voy a seguir Donde quiera y para siempre Tú tienes que ser Solo para mí Manuela Donde quiera y para siempre Este es mi cantar Todo para ti Mujer melodiosa Toda armonía Detenerte a ti Es cosa divina De estar en la gloria Paraíso eres tú Más de mi compañero Desmóntese de su caballo Y salga a buscar su amorcito Amor para mí Esto me sublime Por lo que en la vida Yo he de vivir Lo que hace sentir Que sí existe el mundo Por eso te busco Amor de mi vida 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 Amor de mi vida